En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra mujer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestras tres charlas de ayer, hemos hablado de lo que suele llamarse en teología, revelación y fe. Básicamente, lo que descubrimos es la disposición que tiene el corazón humano para trascender, para acoger una palabra que está más allá de su propio pensamiento. Hemos visto cómo la realidad está cargada de mensajes, está cargada de voces. Pero se da aquella paradoja de la que nos habló San Agustín. Las mismas cosas que revelan a Dios, también lo ocultan. Porque la fascinación que producen tantas bellezas, tantos placeres, tanta profundidad, tanta ciencia, puede llegar a convertirse en un obstáculo para descubrir al mismo Dios. Sin embargo, Dios mismo, por su misericordia, ha dispuesto los oídos de algunos para que puedan percibir esa voz profunda, la que está más allá de toda realidad, la que viene de Él mismo. Y por eso hemos mencionado dos ejemplos paradigmáticos. Hemos mencionado el caso de Abraham y el caso de Moisés. O sea que las tres charlas de ayer, si uno las va a mirar como con un solo título, se llaman Revelación y Fe. Esas son las charlas de ayer. O uno puede decir que las charlas de ayer son una síntesis de algunos elementos de antropología teológica. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Mirar un poco de antropología teológica. Como el ser humano está dispuesto, de algún modo su propio ser está predispuesto para el encuentro con Dios. Dios habla, se manifiesta y la respuesta nuestra es la fe. La palabra de Dios es la propuesta y la fe es nuestra respuesta. Eso es lo que llevamos hasta este momento. Vamos a comentar ahora sobre la creación. Esta es nuestra charla número 4. Y vamos a hablar sobre la creación. Después, con el favor de Dios, comentaremos sobre los ángeles. Tanto los santos ángeles como los ángeles caídos. Y después comentaremos sobre la realidad del pecado. O sea que las tres charlas que vamos a tener en este día, si Dios lo permite, se refieren a lo que podríamos llamar los fundamentos de nuestra relación con Dios. Las tres de ayer eran revelación y fe. Y estas tres las podemos llamar fundamentos. Hay otro nombre que se puede utilizar para estas tres charlas. Así como existe la escatología, que se refiere a lo último. Porque eschatón en griego quiere decir lo último. También hay un tratado que a veces se presenta en teología que se llama protología. Que es algo así como hablar de los orígenes. Entonces podemos decir que el arco que cubre las tres charlas de hoy es orígenes. La creación en la primera charla. Luego hablamos de ángeles, tanto los santos ángeles como los ángeles caídos. Y finalmente hablamos de la realidad del pecado y la promesa de salvación. Porque el ser humano no queda hundido simplemente en el pecado. Así que la primera charla de hoy dentro de este arco de tres temas. La primera es la creación. Es lo que aparece también como título en nuestro tablero. Dentro de este tema de la creación vamos a tratar tres asuntos. Primero vamos a hablar del proceso por el que el pueblo de Dios llegó a descubrir la creación. ¿Cómo se llegó a afirmar la creación? Esto es muy importante porque si uno se pone a hacer la comparación con las religiones no reveladas. Es decir, las demás religiones. Uno se da cuenta que la idea de creación no existe. La creación, la afirmación de la creación es un tesoro del pueblo de Dios. Es algo absolutamente singular. Lo que nosotros encontramos en otras culturas no es creación. Lo que encontramos es cómo se modeló un material preexistente para hacer cosas nuevas. Así por ejemplo, hay algunos mitos que presentan a la naturaleza como lo que Dios hizo quitándose un pedazo. Dios se quitó un pedazo o la divinidad o una diosa o lo que sea porque hay muchos mitos en las muy diversas culturas. Entonces una diosa que se quitó un pedazo y ese pedazo lo trabajó y de ahí salió. O había dos dioses y entonces estos dos dioses tuvieron sexo y de los hijos de ellos salió una rebelión y estos hijos se volvieron contra los padres. Ese tipo de cosas se llaman cosmogonías. Cosmogonía es una manera de referirse a los mitos que aluden a los comienzos del universo. Normalmente en términos de deidades que pelean unas con otras o que se hacen el amor o que se quieren o que no se quieren. Y a través de las metáforas del sexo y de la guerra o a través de la metáfora de la mutilación y la modelación se intenta describir por qué existe el mundo. Entonces el universo sería algo así como un pedazo de Dios o sería el fruto de una pelea entre dioses o sería el fruto del amor que se tuvieron un dios y una diosa. Una versión ligeramente más sofisticada es la que ofrece el neoplatonismo. Para el neoplatonismo lo que existe existe como emanación. Algo así como un perfume. Nosotros destapamos un frasco de perfume y está el líquido pero ese líquido no se queda, no retiene el aroma solo para sí mismo sino que emana. Entonces la emanación de Dios, eso es la naturaleza. Entonces la naturaleza es divina en ese sentido, esto piensa el neoplatonismo. Pero es una divinidad degradada, es decir, todo aquello que se aparta de Dios ya disminuye, ya se está, podríamos decir, disolviendo. Es la disolución de la divinidad. La naturaleza sería algo así como la disolución de la divinidad. Y de ese modo, cuanto más nos acercamos a lo material, pues más nos apartamos de lo intelectual y de lo espiritual. El neoplatonismo tiene muy adentro un dualismo metafísico que ve lo material como perverso. Entonces fíjate que ya se trata del neoplatonismo o ya se trata de los distintos mitos de los indígenas aquí en América. O si miramos otros pensamientos y otras culturas, aparecen todo tipo de cosmogonías. Pero no aparece la idea de creación. La idea de creación es algo realmente único. Y es muy interesante ver cómo llegaron ellos a la idea de creación. La idea de creación tiene resonancias filosóficas muy densas. Quienes mejor pueden apreciar este tema son los que tienen un cierto gusto por la filosofía. Porque cuando hablemos del contenido, primero vamos a hablar del proceso, luego vamos a hablar del contenido. Y luego vamos a hablar de la gloria de Dios en la creación. Entonces, cuando hablamos del contenido, es decir, ¿qué significa la creación? Nos vamos a dar cuenta que esto tiene unas resonancias filosóficas muy densas, muy muy densas. Un gran maestro en ese aspecto filosófico del dogma de la creación es Santo Tomás de Aquino. Y la obra donde él, en su juventud, entre otras cosas, porque Santo Tomás no tenía 30 años cuando escribió una obra que se llama Sobre el Ente y la Esencia. Y esa obra que él escribió cuando tendría unos 26, 27 años, es realmente un tesoro de argumentación filosófica donde se une todo ese rigor racional con lo que nuestra fe enseña sobre el Dios Creador. Ese es el nivel de densidad que tiene esta afirmación de la creación. Pero cuando uno dice esto, inmediatamente se pregunta, bueno, pero toda esta gente de la Biblia, pues ellos no eran especialmente adictos al pensamiento abstracto ni a la filosofía. Ellos no estaban por esa línea. Entonces, ¿cómo llegaron ellos a la creación? ¿Cómo llegaron ellos a afirmar un Dios Creador? Eso es lo que queremos comentar cuando hablamos del proceso, el proceso que ellos recorrieron para llegar a la creación. En ese proceso hay unos cinco pasos. Para no llenar demasiado el tablero, yo solo destaque ahí el principal paso, la principal etapa, pero son cinco. El primer paso tiene que ver con lo que hemos dicho sobre Moisés, y de esa manera enlaza este tema con el anterior. A ver, recordemos lo que se dijo sobre la condición de los hebreos en Egipto en aquella época. ¿Aquella época es cuál época? Pues es la época del Éxodo. ¿Eso cuándo sucedió? Bueno, más o menos en el siglo XIII a.C. Es bueno ponerle cifras a las cosas. En el siglo XIII a.C. sucede la escena que hemos descrito. Y esa escena se llama Esclavos Felices. Ese es el título que eso tiene. El faraón es una persona inteligente, es una persona poderosa, y es una persona que tiene una idea inculcada por la casta sacerdotal egipcia. Muchos han dicho, yo no soy experto en temas de egiptología, pero muchos han dicho que en Egipto el verdadero poder lo tenía la casta sacerdotal. Y ellos utilizaban al faraón, lo utilizaban más o menos como las grandes empresas utilizan hoy a los políticos. Es decir, se necesita un figurón que aparezca y que reúna los votos y todo ese tipo de cosas, y que ponga cara de serio y se trase, se ponga la banda presidencial. Pero en realidad la mayor parte de esos señores son unos payasos y unos títeres, eso lo tenemos perfectamente claro. Los que realmente rigen, los que realmente mandan son otros. Bueno, parece que algo parecido era lo que acontecía allá en Egipto. La casta sacerdotal era la que mandaba. Y ellos tenían la idea o ellos propagaban la idea de que los faraones eran de una raza distinta al resto de los egipcios. Eran una raza tan diferente que el faraón no podía unirse con ninguna mujer que no fuera de su familia. Eso significa que en Egipto existía una aberración que se llama el incesto ritual. No podía casarse con nadie el faraón sino únicamente con su hermana. Era la única persona con la que podía tener intimidad. ¿Por qué? Porque sólo la hermana era de la misma raza que él. Entonces, era realmente una degeneración brutal la que existía en esa casta. Fíjense, destaco este hecho que es escandaloso y es repugnante de escuchar porque ellos mantenían el incesto por generaciones. Por supuesto, eso degenera muy rápido la raza. Pero, ¿por qué comento esto? Porque es bueno que se sepa hasta dónde esa idea de la divinidad de los faraones estaba metida. Hasta ese punto estaba metida en la conciencia de los egipcios. Eso significa que el faraón realmente se creía un dios. Realmente él creía que era de una estirpe completamente diferente a los demás. Y les repito, ni siquiera podía tener relaciones con nadie que no fuera con su propia hermana o sus hermanas. Porque eran las únicas que venían de la misma familia, que tenían la misma sangre. Una situación parecida se presentó en los tiempos precolombinos aquí en América con el Inca. El Inca se creía que era el hijo del sol. Y el Inca era de una raza completamente diferente. Y nadie podía ni siquiera ver al Inca. Porque así como uno no puede ver al sol sin dañar sus ojos, así tampoco se puede ver al Inca sin sufrir daño. Bueno, entonces los faraones se creían dioses. Estos faraones que se creían dioses por la manipulación retórica e intelectual de la casta sacerdotal en Egipto, estos faraones evidentemente eran gente que manejaba el poder con inteligencia. Y esa inteligencia significaba mantener felices a los esclavos. Por eso cuando dice el capítulo tercero del Éxodo, he visto la opresión de mi pueblo, debemos tener mucho cuidado para no caer en la idea de que esa opresión es lo que nosotros llamaríamos opresión hoy. Es decir, la opresión simplemente social o económica. Ayer comentábamos dos señales de que la opresión no era en principio social ni económica. Dos señales bíblicas. La primera, que los israelitas recortaban las comilonas. Esas comilonas auspiciadas y permitidas, y o permitidas por el faraón, eran muestra de que eran esclavos que tenían momentos en que la pasaban muy bien. Segundo, que es más interesante desde el punto de vista socioeconómico, y esto que lo escuchen bien, los que han sido muy cercanos a la teología de la liberación, porque cuando yo estaba formándome para recibir la ordenación sacerdotal, durante años escuché que la liberación de Egipto era un paradigma de liberación socioeconómica. Falso, como una moneda de cuero. No es cierto. No es cierto. Y la demostración está en la Biblia. Fíjese usted cómo la paja para hacer los adobes era provista por el faraón. Prueba de que ellos no estaban en lo último de lo último de la escala social. Ese dato es importante. No estaban en lo último. Eran tratados con un cierto respeto. Por otro lado, investigaciones que se han hecho sobre cómo se construyeron las pirámides parecen demostrar que si una cosa tenían los faraones era el cuidado de sus obreros, de la gente que trabajaba para ellos. Ellos sabían que cualquier revuelta significaba pérdida de fuerzas. Entonces había que manejar con inteligencia a los egipcios. Bueno, todo eso, todo eso significa que en Egipto la opresión que había era básicamente una opresión de tipo espiritual. Lo que estaba haciendo el faraón era succionar, destruir, robar el alma, la fe al pueblo hebreo. Y ese clamor y ese dolor de los hebreos es el dolor de no tener una independencia, es el dolor de tener unos señores que de todas maneras los mandaban, pero es también el dolor de una fe que se está extinguiendo. Seguramente ese es el dolor de tantos padres que van viendo cómo los hijos van perdiendo y perdiendo la fe. Entonces, esa opresión, esa opresión es una opresión fundamentalmente espiritual y por consiguiente el éxodo hay que leerlo como un combate espiritual. Es decir, en el éxodo lo que está en juego es, ¿qué es lo que está en juego? ¿Quién es el verdadero Dios? Eso es lo que está en juego. Hay un dato que es muy importante. La primera petición que hace Moisés al faraón no es, mejoranos nuestras condiciones, páganos más sueldo, danos más alimento, con esa vivienda nadie aguanta. Eso no es lo que dice Moisés. La primera petición es, necesito que mi pueblo salga y celebre liturgia. Me dé culto en el desierto. Si tú lo analizas desde un punto de vista socioeconómico, eso no es una gran pérdida. Lo que dice Moisés es que tienen que andar tres días por el desierto. Entonces, tres días por el desierto, una fiesta en honor de Yahvé y regresar a Egipto. ¿Eso cuánto tiempo es? Una semana. Si tú miras el calendario de los egipcios y las costumbres y las fiestas con olla de carne, eso no es una gran pérdida. O sea, la razón por la que el faraón se opone no es una razón económica. Eso no es una gran pérdida. ¿Cuánto era eso? ¿Una semana? ¿Diez días? Eso no es una gran pérdida. No es una pérdida irreparable. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en esa celebración? Van a suceder dos cosas que son las que le preocupan al faraón. Primero, el pueblo va a tomar conciencia de su identidad. Somos elegidos. Y segundo, el pueblo va a reconocer, hay un Dios. Y ese Dios no es faraón. Entonces, las dos cosas que el faraón no puede tolerar son, primero, que el pueblo descubra su identidad, que se sepa de Dios. Y segundo, pues que el pueblo sepa que hay un Dios. O sea que si las vamos a poner en orden lógico son, primero, que el pueblo sepa que hay un Dios, o sea que yo, faraón, no soy Dios. Y segundo, que el pueblo se sepa de Dios. Una de las demostraciones de que los faraones se creían completamente de estirpe divina, además de lo que ya he dicho, lo del incesto ritual, una de las maneras de demostrar que ellos se creían dioses es lo que sucedió precisamente en tiempos del nacimiento de Moisés. ¿Tú recuerdas lo que pasó? El faraón dispuso a las parteras, que no eran muchas parteras, ese no era un ejército de parteras, eran apenas unas dos mujeres, según parece. Dos mujeres eran las que atendían los partos de las hebreas. Y estas dos mujeres reciben instrucciones, si el que nace es un niño, lo arrojan al nilo. Si nace una niña, la dejan con vida. Obviamente lo que quiere el faraón es obligar, por la presión del tiempo, obligar a que las hebreas se casen con egipcios, de manera que desaparezca la distinción entre los dos pueblos. Eso es lo que quieren. Pero fíjate que esa acción cruel que implica la muerte de niños, implica también que el faraón se considera dueño. Él se considera dueño de las vidas humanas. Es una pretensión de divinidad. Entonces, el combate, y esto lo destaco por última vez, el combate del éxodo es un combate espiritual. El combate del éxodo es, ¿quién es Dios? Esa es la pregunta del éxodo. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el verdadero Dios? Y como se trata de una pregunta que afecta la naturaleza misma del poder en Egipto, porque toda la maquinaria del poder en Egipto está montada sobre una mentira. La mentira de que el faraón es destirpe, divina. Que el faraón es Dios. Todo Egipto está montado sobre esa mentira. Que el faraón es Dios. Entonces, cuando Moisés le dice, queremos salir a darle culto a Dios, ¿eso qué significa? Que tú no eres Dios. Y que tú no eres Dios significa que los sacerdotes te han mentido toda la vida. Que tú no eres Dios significa que la casta sacerdotal ha engañado al pueblo desde siempre. Que tú no eres Dios significa que tú no tienes autoridad para disponer de la vida humana. Que tú no eres Dios significa que tú no puedes imponer tu religión sobre nosotros. O sea, es perderlo todo. Pero la naturaleza del éxodo es espiritual. La naturaleza del éxodo es combate para definir quién es Dios. Con esos ojos hay que leer el libro del éxodo. Eso explica, eso explica también, por qué desde el principio o desde muy pronto Dios le dice a Moisés, faraón no va a ceder. La razón es, faraón es un prisionero de un sistema. Es más o menos lo que pasa en los países actuales. Uno mira a un señor como Barack Obama y uno ve que es un prisionero. El sistema está montado de tal manera que este señor, poco a poco ha tenido que traicionar lo poco o mucho que tenía de su fe cristiana, por mantenerse en el poder. Es perfectamente sabido que hace unos 10 años o cosa parecida, un poquito más, unos 12 años, Obama dio declaraciones cuando todavía se decía cristiano, él dio declaraciones donde decía jamás puedo apoyar el matrimonio homosexual, porque Dios, y menciona a Dios, porque Dios estableció que el matrimonio es entre hombre y mujer. Pero uno de sus advisors, se llaman en inglés, uno de sus consejeros, uno de sus asesores, le dice, donde usted siga por ese camino no va a tener votos. En este momento está subiendo el poder del lobby gay. Mientras usted siga con esas ideas, usted no va a ser elegido. Y le dio una larga catequesis sobre cómo él tenía que convertirse en un abanderado de los supuestos derechos de los gays. Y a partir de ahí, Obama traicionó, mutiló, desnucó, lo poco o mucho que tenía de cristianismo, y se lanzó en lo que todavía está, en convertirse en el presidente más pro-gay de toda la historia de los Estados Unidos de América. Esto está perfectamente documentado. No me estoy inventando nada. Las declaraciones de él, el nombre del asesor, en qué momento le habló, qué cambio tuvo Obama, todo eso está documentado. Todo se sabe. Entonces, ¿quién es Barack Obama? Es un prisionero. ¿Prisionero de qué? Él no puede pensar. Él no puede pensar lo que le dice su conciencia. Él sabe que tiene qué. Porque si no, el aparato político lo tritura. Él tiene qué. Si tú entras al partido demócrata, tú tienes qué hacer pro-aborto. No hay otra manera. No funciona de otra manera. Si no, nunca vas a ascender. Si no, nunca vas a lograr nada. Entonces, el poder se convierte en una cárcel. Y eso es lo que Dios le dice. Por favor, entender esa frase que Dios le dice a Moisés. ¿Qué le dice Dios a Moisés? Para un no vas a decir. El faraón no va a ceder. ¿Por qué? Porque el faraón es un prisionero. Es un prisionero. El faraón no va a ceder. Eso también explica muchas cosas. Eso también explica por qué es importante, dentro del plan de Dios, por qué es importante la derrota del faraón. Es posible que algunos de ustedes, y este es una especie de pequeño misterio que quiero comentarles, que puede ser una revelación para alguien. No sé si alguna vez ustedes se habrán preguntado sobre esas frases tan misteriosas que están en el libro del Éxodo, como por ejemplo cuando Dios dice voy a endurecer el corazón del faraón, y uno dice, pero ¿y entonces pobre faraoncito? Si Dios lo endureció y luego lo castigó, ¿qué sentido tiene eso? Esa es una pregunta que uno se hace. Pero cuando uno va entrando en este descubrimiento del tipo de combate espiritual que estamos diciendo, hay muchas cosas que se aclaran. Una frase fundamental de las más importantes de este retiro es, el faraón es un prisionero. Eso es muy importante, porque esa es la definición de lo que el pecado hace en nosotros. Eso es exactamente el pecado. Nos vuelve prisioneros. ¿Tú te acuerdas que dijimos que el faraón, como era que dominaba él, él tenía esclavos felices. Pero, óyeme esto, para los que recuerden algunas proporciones de matemáticas, el diablo es a faraón, como faraón es a los esclavos. O sea, lo que faraón le hace a los esclavos hebreos, que es tratar de mantenerlos contentos, para mantenerlos siempre cautivos, eso es lo que el diablo le hace a faraón. Es decir, el verdadero faraón es el demonio. Ese es el verdadero faraón. Entonces, el faraón está metido en una prisión, como la gran mayoría de los poderosos de este mundo. Están horriblemente, son horriblemente prisioneros. Es tan triste ver, por ejemplo, en la pasión de Cristo, como todos los poderosos, le hace a Anás, Caifás, Pilatos y Herodes, son los cuatro principales, como son prisioneros, prisioneros de un juego, prisioneros de unos hilos que los mueve finalmente un titiritero, el demonio. El demonio. la proporción es, el demonio es a faraón, como faraón es a los esclavos. El demonio es a faraón, como faraón es a los esclavos, quiere decir, que lo mismo que faraón mantiene contentos, pero contentos significa, ahora cambiamos el adjetivo, sobornados, así como el faraón mantiene sobornados a los esclavos hebreos, y los soborna, ¿cómo? Dándoles prebendas, bonos, vacaciones, carnavales, y sobre todo, puerros, ajos, cebolla, y mucha carne. Así como faraón soborna a los hebreos, así el diablo soborna al faraón. Y no debemos dudar de cómo el demonio obra en los poderes de este mundo, no debemos dudar de eso. Por supuesto, yo no estoy diciendo de posesión diabólica. De hecho, la posesión diabólica es un modo relativamente rústico de acción del demonio, es un modo rústico. La mayor parte de las posesiones diabólicas son acciones rústicas del demonio, de muy baja calidad, donde se luce el demonio, según su criterio, no es en las posesiones. De hecho, en las posesiones es mucho más lo que pierde el demonio que lo que gana, porque las posesiones le obligan a mostrar algo de la fealdad, de la perversión, de la maldad que él tiene, y cuanto más se muestre eso, más pierde. O sea que las posesiones son modos muy rústicos de acción del demonio. En cambio, lo que sucede aquí es mucho más inteligente, pero también mucho más perverso. Lo que sucede aquí ¿qué es? Es lo que mi hermano llamaría, mi hermano menor llamaría un juego de billar a cuatro bandas. El demonio manipula al faraón y lo mantiene contento. El faraón manipula y soborna a los hebreos y los mantiene contentos. Todo el sistema funciona y el recuerdo del Dios de los patriarcas se va disolviendo, disolviendo, disolviendo. Las promesas, las promesas que Dios hizo a Abraham van quedando en el olvido. Nuevas y nuevas generaciones de hebreos no piensan ya en tierra prometida, no piensan en el Dios de los patriarcas, no piensan en la bendición que recibió que recibió José. Ya todo eso se les ha olvidado. Han pasado cuatrocientos años. La fe, la fe en el Dios vivo se está extinguiendo. Parece que la palabra que Dios le dijo a Abraham se ha perdido. El demonio se siente seguro de anotar un gol. Esa es la situación en Egipto y es ese el dolor que siente Dios. No es un problema de vivienda ni de agua potable solamente. No es un problema de que no tenemos suficiente tela, la gente se nos está insolando. ¿Qué pasa? Necesitamos más vacunas. Esas cosas tienen su interés en cuanto símbolos de un amor que perdura. No estoy despreciando la caridad corporal, no estoy despreciando las obras de caridad corporales, pero esas tienen valor como símbolos, como instrumentos de un amor que perdura. bueno, ya que entendemos lo que sucede con el faraón, entonces ya nos damos cuenta que es una guerra de dioses. Realmente lo que sucede en Egipto es eso, es una guerra de dioses. ¿Quién es Dios? Pero no hemos explicado todavía la frase conflictiva aquella, ¿no? ¿Qué quiere decir aquello de que endurecería al faraón? Bueno, la frase clave, la frase que le abre a uno los ojos, por lo menos les hablo por experiencia, es el faraón es un ¿qué? ¿Un qué? Un prisionero. Si uno no entiende eso, no entiende nada del libro del éxodo. El faraón es un prisionero. Y acuérdese la proporción matemática que la puede escribir ahí. El demonio raya faraón igual faraón raya esclavos. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cuál es la liberación de ese engaño? Porque lo que hay es un engaño. El faraón es un engañado engañador. ¿Cierto? El primer lado de la proporción dice el demonio es el faraón. Entonces, el demonio es el ¿qué? El faraón es un engañado. Es un engañado porque él cree que es gran cosa manejando Egipto y es gran cosa ordenando, bueno, ahora se mueren tales y ahora viven tales y ahora hacemos y después deshacemos. Él cree que manda mucho. Es un títere, lo estás manejando, es un prisionero. Si eso queda claro, entonces viene la siguiente pregunta. ¿Cómo se salió uno de un engaño? Con una verdad. Entonces, ¿qué son las plagas de Egipto? Las plagas de Egipto en la versión que se presenta en la mente de muchos católicos, las plagas de Egipto son la rabia de Dios, el castigo de Dios. en un cierto sentido sí, pero las plagas de Egipto ¿sabes lo que son? La revelación de la mentira. Cada una de las plagas lo que le está diciendo al faraón es tú no eres Dios, tú no eres Dios, tú no eres Dios. Las plagas de Egipto básicamente lo que hacen es mostrarle al faraón estás engañado. Tú no eres lo que crees que eres. Tú no eres. Las plagas de Egipto en ese sentido son liberación. Pero no son liberación solamente para los israelitas. Son liberación para los egipcios. Las plagas de Egipto óyeme esto que yo creo que no lo habías oído antes. Las plagas de Egipto son liberación para Egipto. Las plagas de Egipto son liberación para el faraón y el fracaso del faraón es su libertad. Ahora si se entiende es necesario acabar con el engaño. ¿Qué es lo mejor que le puede suceder a un tramposo? Que le falle su trampa. Eso es lo mejor que le puede suceder al tramposo y por eso Dios muchas veces tiene que meter fracaso en la vida de los hombres Dios tiene que lograr fracaso y el fracaso que Dios mete en la vida nuestra lo mete por amor oye bien por amor te hace fracasar Dios eso donde lo aprende uno en el libro del éxodo entonces Dios no odia al faraón lo ama y por amor lo libera y para liberarlo lo fracasa lo hace fracasar por amor lo hace fracasar eso es lo que quiere decir el éxodo por amor lo hace fracasar por amor lo hace fracasar que bello eso entonces cuando dice el libro del éxodo voy a endurecer el corazón del faraón que suele interpretar el que no ama la biblia el que no conoce esto que estamos explicando que suele interpretar que Dios tan terrible ese como endurece al faraón y luego de que lo ha sometido a esa dureza lo castiga le cae encima que Dios tan terrible todos estos jinetes del ateísmo que abundan actualmente como Richard Dawkins y todos ellos se deleitan blasfemando sobre la biblia tomando pasajes como estos pero es que esta clase de cosas no se entienden no hay manera de entenderlas si no es desde el ángulo del señorío de Dios entonces ¿por qué Dios dice voy a endurecer el corazón del faraón porque ama al faraón no se entiende cierto pero es verdad porque yo necesito que el faraón fracase yo necesito que el faraón fracase hay mucha gente que hubiera podido llevar una vida mejor si hubiera fracasado más pronto ¿te imaginas que bendición hubiera sido para Colombia que Pablo Escobar fracasara pronto pronto que le salieran muy mal las cosas ¿te imaginas la bendición que sería para esta región del valle si los Orejuela Rodríguez Orejuela hubieran fracasado pronto pronto les hubiera ido muy mal pésimo eso hubiera sido una gran bendición hay muchas personas que necesitamos que fracasen oiga ¿y la Biblia habla de eso? claro que habla de eso lo que pasa es que usted no pone cuidado cuando lee la Biblia pero la Biblia habla de eso claro varias veces habla de eso el verbo más utilizado que yo no sé si se utiliza tanto en las traducciones actuales de los Salmos es el verbo confundir confúndelos ¿qué quiere decir eso? que fracasen sus planes eso es lo que quiere decir ah pues ese es un acto de venganza ese es un acto una falta de caridad a todo el mundo le debería ir bien eso lo lleva a uno a la paradoja de un pueblo por aquí del valle no sé si fue en Dagua donde pues había un un padrecito que llegó a hacer una misión y entonces oraba por la prosperidad que le vaya bien en los negocios a las personas entonces el campesinito pues que le vaya bien en sus cultivos luego el otro el comerciante que pueda vender bien luego el otro el de la droguería que le vaya bien pero cuando llegó al de la funeraria ahí que se hace bueno muy bien que le vaya muy bien al de la funeraria no es tan fácil el caso de la funeraria no es tan fácil pero bueno prestan también un servicio a la sociedad ¿no? pero es difícil si uno ustedes que les gustan las paradojas a ver yo puedo orar para que le vaya bien al de la funeraria pues hombre es difícil es una una pregunta ardua volviendo a casos más fáciles el fracaso si yo no voy a resolver lo de la funeraria volviendo a casos más fáciles el fracaso del faraón es una gran bendición ¿por qué Dios hace fracasar al faraón? porque lo ama porque lo ama y Dios tiene que hacer fracasar muchas cosas en nosotros no hay que pedirle a Dios que todo me salga bien no hay cosas que tienen que fracasar en las personas y también en las comunidades ¿cómo llama la Biblia ese fracaso? lo llama confundir ¿la Biblia nos cuenta de Dios frustrando planes de la gente? sí bueno pero no estamos hablando solo del faraón la Biblia habla de Dios frustrándole planes a gente buena gente buena a la que Dios le frustra planes ¿sí aparece eso? a unos dicen que sí a otros dicen que no así quería verlos ay 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 la Biblia frustra planes a gente buena sí ah ya la mayoría dicen que sí ¿quién se acuerda de un ejemplo de una persona buena a la que Dios les frustra un plan? sí está bien está bien el papá de Tobías sí está bien sí puede ser en el Nuevo Testamento en el Nuevo Testamento alguien que tenía un plan bueno pero Dios se lo frustró un plan bueno un plan que parecía razonable ah Pablo va bien ¿dónde? ¿cuándo qué? ¿cuándo qué? no pero esa no era una obra buena no por favor perseguir a los cristianos esa no era pero si iba bien con Pablo Pablo sí ¿cuándo qué? ¿habre duro? cuando se hundió el barco de él y quedó ese más o menos mire el libro de los hechos de los apóstoles nos cuenta como varias veces ellos hacían planes y dice pero el Espíritu Santo no nos lo permitió o sea que Dios también frustra planes y uno tiene que estar muy dispuesto a que Dios le diga no con su sabiduría de un poco más de 80 años mi papá lo resume de la siguiente manera entienda que a veces la respuesta es no claro a veces la respuesta es no es que todo tiene que ser sí no señor señor que se cure mi abuelita que se cure y Dios con ganas de llevársela para siempre a la Jerusalén celestial que se cure mi abuelita solo falta que Dios le diga que más tengo que hacer para que entienda que no que no hombre que no no todo tiene que ser usted no tiene el mapa completo del universo no todo tiene que ser lo que usted está pensando no bueno ese es el primer paso primer paso en el proceso de descubrir a Dios creador resulta que Faraón era dueño de todo dueño de tierras haciendas vidas ganados economía poder podemos decir que Faraón era como un Dios encarnado ese era el Faraón era dueño de todo pero Dios le gana al Faraón ese es el éxodo y Dios ama al Faraón si esto no lo habían oído por favor integrenlo en su catequesis Dios ama al Faraón y lo hace fracasar porque lo ama y eso también lo puede hacer Dios en mi vida Dios también hace fracasar cosas en mi vida porque me ama y tengo que darle permiso a Dios de que haga fracasar cosas en mi vida eso es importante no todo tiene que salirme bien una santa a la que yo le debo muchísimo es Catalina de Siena y es una de las mujeres que experimentó con mayor intensidad frustración en muchos de sus planes el hermano canonizado María Rafael ¿cómo se llamaba? el hermano Rafael Rafael María es que se llama él Arnais eso Rafael Arnais él tuvo una serie de frustraciones terribles sobre todo por asunto de su salud esta santa de la familia pasionista Santa Gema Galgani su vida fue una cadena de frustraciones y de contradicciones y de cruz pero de una manera durísima yo más o menos le miro la cara a ustedes y yo digo ustedes no aguantarían no aguantarían no dicen en mi pueblo falta mucho pelo famoño para llevar es que la de Gema Galgani hay que querer mucho a Gema Galgani la de Gema Galgani fue una vida crucificada realmente la vida de ella fue una vida crucificada pero una vida crucificada en el amor y desde el amor bueno ese es el primer punto en el proceso segundo punto el segundo punto en el proceso está en el mandamiento que les da Moisés no hagan imágenes no imágenes imágenes quieto con la imagen no hagan imágenes observe que observe usted que lo que dice Dios por medio de Moisés es no tomen ustedes la iniciativa de hacer imágenes pero Dios si les manda hacer imágenes eso para la controversia con los protestantes porque yo me imagino que el único minuto de este video que le agradará a los protestantes es cuando yo subrayo no hagan imágenes esa parte les va a gustar mucho pero ya no les va a gustar lo que voy a seguir diciendo pero Dios mandó a hacer imágenes mandó a hacer imágenes de ángeles y mandó a hacer imágenes en el templo pero esas fueron mandadas por por Dios o sea realmente el nombre del mandamiento el verdadero nombre del mandamiento esto escríbanlo por ahí en alguna parte y grabenlo en su corazón el verdadero nombre del mandamiento no es no hagan imágenes realmente la traducción que refleja ese mandamiento es no tomen la iniciativa de hacer imágenes esa es la verdadera intención no tomen la iniciativa de hacer imágenes ¿por qué? porque cuando tú haces la imagen entonces tú haces la imagen según tu anhelo según tu deseo según tu decisión según tu búsqueda eso es lo que tú haces entonces no hagan imágenes significa no tomen iniciativa de hacer imágenes ¿por qué destaco tanto esto? ya dijimos ¿no? porque es que el ojo es el órgano del poseer el oído es el órgano del obedecer entonces el oído el que escucha el que aprende a escuchar aprende quién es el Señor y ahí sigue la catequesis ahí sigue la catequesis estamos en la catequesis que yo voy a descubrir a Dios como creador no hagan imágenes traduzco mejor no tomen iniciativa de hacer imágenes no crean que ustedes me van a comprender no crean que ustedes me han comprendido todavía está mejor así no tomen iniciativa de hacer imágenes porque ustedes no me han comprendido ojo que el verbo comprender en primer lugar significa abarcar ¿no? comprender significa abarcar envolver contener completamente eso es lo que significa comprender entonces no tomen la iniciativa de hacer imágenes porque ustedes no pueden abarcarme esa es la fórmula esa es la actitud no tomen la iniciativa de hacer imágenes porque ustedes no me pueden abarcar yo soy siempre más siempre más más de lo que pueden decir más de lo que pueden sentir más de lo que pueden imaginar más de lo que pueden pensar por supuesto ese mandamiento que castiga los ojos y bendice los oídos ese mandamiento es una penitencia durísima durísima es una penitencia que solo puedo comparar con una cuaresma indefinida es terrible es decir para nosotros así no tengamos ninguna foto de él pero para nosotros que tenemos a Jesús es tan natural hablar de él acuérdate lo que dijo Jesús muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes vieron oír lo que ustedes están oyendo o sea realmente fue un camino de una ascesis de una renuncia muy fuerte pero había una razón Dios es siempre más Dios es siempre más Dios es siempre más tercer paso el tercer paso es ah llegamos a esta palabra el destierro que pasó en el destierro en el destierro pasó que los caldeos ese fue el pueblo los caldeos llegaron en un cierto año por allá como el año 580 y pico antes de Cristo llegaron a Jerusalén el general que los dirigía era un hombre llamado Nabucodonosor Nabucodonosor llegó a Jerusalén con un gesto de infinito asco desprecio arrogancia blasfemia en sus labios llegó entró a la fuerza en el templo profanó todo lo que quiso el templo y se robó todo lo que encontró de cierta utilidad de cierto precio todo lo que fuera plata u oro todo eso se lo llevó fue el saqueo del templo de Jerusalén terrible terrible situación dolor espantoso pero todavía los falsos profetas decían el señor va a retornar antes de dos años va a volver el ajuar del templo a Jerusalén decían los falsos profetas pero hubo un profeta de Yahvé que no dijo eso su nombre es Jeremías eso Jeremías Jeremías dice no el ajuar no vuelve esto va para peor efectivamente antes de los dos años volvió el ejército de los caldeos y esta vez se llevaron algo más precioso que el oro y la plata se llevaron a los hebreos al destierro profanado el templo asesinados los hijos del rey al rey mismo después de matarle los hijos le arrancaron los ojos le sacaron los ojos de manera que lo último que pudiera guardar en su memoria fue como le mataban los hijos ese era el nivel de crueldad de los caldeos se le mataron los hijos delante de sus ojos y después le sacaron los ojos a él en esas condiciones viene una pregunta en donde está Dios en donde están las promesas que Dios le hizo a David David cuando vivió hacia el año 1000 antes de Cristo en donde están las promesas que Dios le hizo a David Dios le dijo a David que siempre habría un sucesor suyo siempre habría pero ahora el sucesor que había le han matado los hijos o sea que ya no hay sucesión lo han enseguecido lo han humillado y de hecho se lo llevaron a pie desapareció en la oscuridad ese rey de lo más humillante para un rey por supuesto es que lo pusieran a andar a pie hasta que se le reventaran las ampollas de los pies por verlo sangrar ese era el tipo de humillación eso era muy común en la antigüedad los romanos hacían lo mismo cuando vencían a un general cuando vencían a un rey siempre lo ponían a andar a pie esposado hasta que se le despedazaran los pies porque esa es la manera de humillar y llegan estos a Babilonia capital del imperio de los caldeos ¿a qué los llevaron a Babilonia? hay una teoría que yo personalmente creo posible no soy experto no tengo todos los estudios sobre el asunto pero es una teoría que creo muy posible resulta que por la época que estamos hablando Babilonia era conocida por una obra maravillosa de ingeniería que eran los jardines una de las siete maravillas del mundo antiguo fueron los jardines de Babilonia los jardines de Babilonia eran una obra preciosa de ingeniería que creaba en medio de un ambiente lleno de desierto creaba una especie de selva tenía unos regadillos tenía unos sistemas de riego que eran tan perfectos que muchos de los visitantes de Babilonia se pasaban horas tratando de ver por donde circulaba el agua porque todo estaba verde porque todo estaba florecido pero no se veía por donde iba el agua era una maravilla por supuesto hacer esos jardines que además estaban escalonados era una obra gigantesca hacer esos jardines requirió la fuerza de muchísimas personas muy posiblemente una de las tareas a las que llevaron los hebreos a Babilonia fue ayudar a hacer o a mantener los jardines de Babilonia pero Babilonia lo mismo que Egipto y lo mismo que tantas otras culturas tenía una estructura donde la política y la religión estaban mezcladas eso significa que ir a Babilonia y embellecer a Babilonia y trabajar en Babilonia era trabajar para hacer hermosos los templos a los ídolos o sea tú imagínate que no solamente te destruyen el templo de Jerusalén no solamente te sacan en humillación y con todo tipo de abusos y maltratos te llevan por un camino de cientos de miles de kilómetros hasta llegar a una ciudad donde la gente habla un idioma que tú no entiendes allá te mantienen en una especie de gueto porque en la práctica tú eres un trabajador sin sueldo eres un esclavo y para peor humillación te ponen a trabajar embelleciendo la ciudad de los ídolos es decir el destierro es la muerte el destierro a Babilonia es el punto más bajo al que llegó el pueblo hebreo es algo tan humillante y cuando estaban en ese dolor en ese dolor de dolores les dicen los caldeos cantarnos un cántico de Sion ustedes son famosos porque hay un ritmito hay unos cantos y unas dancitas y unas a ver canten diviértanos junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion como cantar un cántico del Señor en tierra extranjera nuestros opresores nos invitaban a divertirlos cantadnos un cántico del Señor realmente Babilonia es la muerte de todo la muerte de la esperanza la muerte la muerte de la razón la muerte de la vida misma no hay ganas ni siquiera de tener hijos ¿para qué le doy más esclavos a estos desgraciados y idólatras? ¿por qué voy a tener yo? ¿por qué voy a procrear? ¿para darles más a estos? ¿a que los humillen como a nosotros? es un punto tan terrible y lo único que tenían para recordar en esas circunstancias es lo que había sucedido en los últimos meses en Jerusalén porque es que cuando los llevaron al destierro no fue simplemente que llegaron y les dijeron salgan primero los sitiaron hasta matar de hambre a una proporción inmensa de la población el libro de las lamentaciones cuenta cosas tan tan terriblemente dolorosas en medio del hambre las mujeres mataban y comían a sus propios hijos cayeron en el canibalismo y entonces entraban las disputas una de las más famosas de las más tristes se ponen de acuerdo dos mamás bueno hoy matamos a tu hijo para comerlo y después matamos al mío pero resulta que la que ofreció su hijo en primer lugar para ese acto de canibalismo desesperado luego se queja porque la otra escondió al hijo para que no se lo mataran o sea tú imagínate que locura de dolor está viviendo un pueblo cuando esas historias empiezan a contarse y así convertidos prácticamente en cadáveres llegan los caldeos dejan a unos cuantos campesinos para que cuiden la tierra ahí en Jerusalén y se llevan al resto de la población en un camino de miles de kilómetros en un camino sin fin donde muchos van a morir empezando por cuáles empezando por los ancianos los niños las embarazadas los enfermos ese fue el pueblo que llegó a Babilonia y lo que les esperaba en Babilonia no era un hospedaje era más tortura era más humillación era más explotación y encima de todo y de todo la burla ahora canta canta eso que tú cantabas por allá son famosos los cantos de ustedes canten a ver no podían más no podían más no podían más era demasiado demasiado me duele que el pueblo católico conoce muy poco del destierro a Babilonia muy poco nos falta leer más la Biblia por supuesto además de todos estos dolores y preguntas que uno se puede hacer queda una pregunta de orden religioso y Dios y Dios y el Dios de la alianza ¿dónde está el Dios de la alianza? ¿qué pasó con todo lo que oímos? sobre todo viene una pregunta nuestro Dios le ganó al faraón los dioses de los caldeos le ganaron a nuestro Dios ¿me explico? esa es la gran pregunta si cuando nosotros salimos de Egipto quedó claro que nuestro Dios ya ve le gana al faraón a los dioses de los egipcios ahora que los dioses de los caldeos nos han sacado a nosotros fíjate que es como un éxodo pero al revés ahora que los dioses de los caldeos nos han sacado a nosotros entonces nuestro Dios no es Dios en ese momento en ese momento de absoluta locura de dolor en ese momento de total devastación la pregunta se hace intensísima la pregunta se hace muy fuerte ¿dónde está Dios? ¿quién es Dios? ¿cómo se hace presente Dios en esto? ellos se dan cuenta sin embargo de dos cosas hay dos cosas que son muy importantes aquí recordemos que quienes fueron desterrados a Babilonia fueron los judíos es decir el reino del sur porque había sucedido una división entre el reino del norte y el reino del sur hacia el año 970 una cosa así se habían dividido el reino del norte se llamó Israel y quedaron 10 tribus ahí y el reino del sur que se llamó Judá donde quedó prácticamente solo la tribu de Judá por eso hablamos de judíos también quedó algo de la tribu de Benjamín pero la tribu de Benjamín pronto fue absorbida en la tribu de Judá quedó solo Judá esa fue la realidad y que pasó con las tribus del norte que pasó con el reino de Israel siglos antes del destierro de Babilonia como unos 200 años antes otro imperio igualmente cruel con unos niveles de crueldad que atormentan los ojos y los oídos cuando uno lee eso otro imperio espantosamente cruel el imperio de los asirios había invadido al reino del norte y que quedó el reino del norte nada nada absolutamente nada ellos desaparecieron entonces estos judíos en Babilonia se dan cuenta que las condiciones económicas y políticas en las que ellos están como trabajadores de trabajos forzados hacen que los caldeos no los eliminen o sea los asirios tomaron una política de eliminación de las 10 tribus que conformaban el reino de Israel mientras que los caldeos no tomaron esa política los caldeos querían trabajadores sin sueldo querían mano de obra gratis eso querían los caldeos como los caldeos querían eso por conveniencia no por otra razón los mantuvieron vivos y por conveniencia querían que se reprodujeran pura conveniencia no había nada de misericordia en eso no había ningún respeto hacia el Dios de los hebreos pero por pura conveniencia los caldeos querían que los israelitas bueno no eran israelitas sino judíos pero a veces se utiliza Israel de un modo más genérico querían que los judíos estuvieran en su propio sector allá en Babilonia y que supervivieran que sobrevivieran y que se reprodujeran ¿qué quiere decir eso? quiere decir que por razones egoístas y perversas de los caldeos sin embargo ellos estaban sobreviviendo ¿eso qué significa? a través de las decisiones crueles de los caldeos Dios les estaba asegurando que sobrevivieran o como dice el refrán en renglones muy torcidos Dios estaba escribiendo derecho luego el libro de Daniel trae algunas historias sobre lo que parece que sucedió en Babilonia muy parecido a lo que sucedió cuando José el hijo de Jacob llegó a Egipto a ver todos recordamos que cuando José llegó a Egipto el hijo de Jacob pues él llegó en una condición terrible llegó como esclavo pero José empezó a ascender porque Dios le daba sabiduría el libro de Daniel parece conservar el recuerdo de algo parecido en la época de Babilonia es decir parece que otra de las cosas que sucedió en Babilonia es que estos que llegaron básicamente como obreros como mano de obra gratuita empezaron a prosperar dentro de dentro de Babilonia dentro del imperio caldeo empezaron empezaron a prosperar como administradores como asesores como consejeros porque tenían sabiduría de Dios entonces hay dos señales de consuelo en medio de ese dolor tan brutal indescriptible había dos señales de consuelo primero Dios nos ha conservado la vida eso no le pasó a los del Reino del Norte Dios nos ha conservado la vida segundo Dios poco a poco nos está haciendo prosperar aquí ¿cuál es la enseñanza que se saca de esto? y este punto a mí me parece tan bello es el descubrimiento de que aunque el ser humano es libre y aunque el ser humano sea perverso aunque el ser humano se pervierta de tantas maneras por encima de las perversiones del ser humano Dios sigue sosteniendo sus planes y si Dios sigue sosteniendo sus planes más allá de lo que diga el Rey llámese Nabucodonosor o llámese como se llame el hecho de que siga Dios manteniendo sus planes quiere decir que Él es el Señor es decir también en Babilonia Dios es Dios si yo fuera ustedes yo escribiría esa frase también también en Babilonia Dios es Dios eso que significa aquí no tenemos templo aquí no tenemos altar aquí no tenemos sacrificio esta no es nuestra tierra aquí no se habla nuestra lengua pero hay uno que por encima de todo y más allá de todos sigue siendo Dios los estudiosos de la Biblia dicen que el libro del Génesis lo básico del libro del Génesis fue escrito en Babilonia que belleza es decir ahí donde parece que que no hay nada sin embargo Dios sigue siendo Dios prueba de que Dios está por encima de todos y que por encima de los planes por encima de las perversiones por encima de las estrategias por encima de las crueldades que lleguen al corazón humano Dios es Dios solo Dios es Dios y eso es fundamental para afirmar que Dios es el creador porque ¿qué significa creador? en el contexto de Babilonia ¿qué significa creador? significa que por encima de todas las leyes de todas las tierras de todas las voluntades y de todo cuanto existe solo Dios es Dios ¿cómo puede Dios seguir siendo Dios en Babilonia que no es su tierra? porque toda la tierra es suya del Señor es la tierra y cuanto la llena el orbe y todos sus habitantes Él afundó sobre los mares Él afianzó sobre los ríos del Señor es la tierra y cuanto la llena eso se aprendió en Babilonia entonces de ahí viene la creación la creación significa Dios es dueño de todo por eso Dios puede actuar en todas partes Dios no tiene que pedirle permiso a los dioses de Babilonia para actuar luego los persas derrotaron a los caldeos ¿cuál era la capital del imperio persa? se llamaba Persépolis ¿qué queda de Persépolis a fecha de hoy? nada ¿por qué no queda nada de Persépolis? porque Alejandro Magno entró de pelea con los persas los persas resistieron a Alejandro Magno Alejandro Magno se alborotó la bilis y dijo no quedará nada nada de Persépolis Persépolis era grande era muy grande y era muy bella pero de Persépolis no quedó nada lo importante es que los persas invadieron a los caldeos ¿cuál era el objetivo de que los judíos estuvieran en Babilonia? que fuera mano de obra gratuita cuando llegan los persas y derrotan a los caldeos les sirve de algo a los persas que los caldeos tengan ahí judíos no no les sirve nada de hecho lo que quieren los persas es exaltar su capital que es Persépolis ellos quieren exaltar Persépolis significa simplemente ciudad de los persas entonces los persas lo que querían era exaltar a Persépolis los persas necesitaban degradar a Babilonia por consiguiente era necesario degradar la belleza era necesario degradar el comercio era necesario degradar la vida que había en Babilonia entonces Ciro rey de los persas se pone a pensar ¿qué hago yo con esos judíos ahí? ¿de qué me sirve que estén esos judíos ahí? que son básicamente herramientas así miraba así pensaba esta gente que son herramientas para trabajar por la ciudad de Babilonia y embellecer a Babilonia ¿de qué me sirve a mí que ellos estén ahí? de nada pues devuelvan esos judíos a su tierra y ahí se acabó el destierro ¿cuál fue el motivo por el que Ciro rey de Persia les hizo volver a Jerusalén? fue porque Ciro era una persona piadosa orante no Ciro Ciro no estaba pensando en el bien de los judíos estaba pensando en el mal de los caldeos fíjate eso Ciro no estaba pensando en el bien de los judíos estaba pensando en hacerle mal a los caldeos en humillar a los caldeos y por eso decretó que volvieran los judíos a Jerusalén el destierro había durado cerca de 70 años regresaron entonces ya no los mismos que habían llegado por supuesto regresaron a Jerusalén esa es la época de Nehemias y de Estras pero aquí viene otra enseñanza ¿por qué razón los caldeos no eliminaron a los judíos? porque querían mano de obra barata ¿por qué razón los caldeos permitieron que los judíos se siguieran reproduciendo? porque pensaban solo en sí mismos querían mano de obra barata ya lo dijimos ¿por qué razón los persas devolvieron a los judíos a Jerusalén? porque querían humillar y querían degradar a los caldeos esos son motivos todos asquerosos todos esos son motivos egoístas todo eso es el juego político todo eso es la perversión del corazón humano ahí no hay nada bueno en eso y sin embargo en medio de eso y a través de eso Dios está haciendo su plan esa es la gran lección del destierro Dios está haciendo su plan y si Dios está haciendo su plan si Dios está por encima de los persas es que uno no puede imaginarse lo que es el ejército de los persas en esta época en la que nosotros vivimos uno que se va a poder imaginar eso mire hubo un momento en el que Darío por ejemplo rey de los persas un momento en el que Darío llegó a reunir un ejército que tenía cerca de 300 mil personas que peleaban al tiempo uno no puede imaginarse lo que son 200 300 mil soldados avanzando al mismo tiempo para despedazar para destruir para hacer guerra uno no puede imaginarse eso a mí me cuesta trabajo en todo caso y Dios está por encima y Dios está por encima los judíos iluminados por el espíritu gente como Nehemias como Estras a la que hay que empezar a querer si no la quieren ya gente como esa fue la que empezó a leer la historia esos fueron los que empezaron a leer lo que estaba pasando y empezaron a darse cuenta que por encima de por encima de esa es la clave en esto por encima de por encima de los persas por encima de los romanos por encima por encima de hay uno que está siempre por encima hay uno que es señor siempre hay uno que es dueño de todo el siguiente paso se llama la conciencia del absurdo de la idolatría los judíos tenían la prohibición expresa de hacer imágenes no tomes iniciativa no pretendas tú hacer imágenes porque tú nunca me vas a abarcar tú no hagas imágenes otra cosa si yo te mando a hacerlas pero tú no hagas imágenes entonces los judíos venían con esa conciencia pura de que Dios es siempre más y cuando ellos ven en Babilonia cómo se hacen los ídolos cuando ellos ven a una persona que trabaja y trabaja la madera y hace una cosa bonita y luego le pide a ese pedazo de leño que le haga un favor ellos se dan cuenta lo absurdo que es eso todavía habrá que aclararle a alguien y ustedes los católicos ay paciencia Dios mío la imagen que nosotros hacemos de Cristo de la Virgen o de los santos no es el leño a lo que yo le estoy rezando la imagen simplemente me recuerda me evoca tiene un valor simbólico por eso les dije las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial tienen que aprender a hacer de cada imagen un símbolo porque si no ustedes serán el entretenimiento entonces serán hermanas entretenedoras no comunicadoras sino hermanas entretenedoras no sean hermanas entretenedoras tienen que ser hermanas comunicadoras de la gracia entonces fíjate que el absurdo de la idolatría les lleva a ellos a la conciencia Dios es más Dios es más y el último punto con el que tendremos que terminar para no exceder demasiado el tiempo es que ellos empiezan a darse cuenta que efectivamente si hay otros poderes sobrenaturales claro ellos se dan cuenta de eso las palabras que nosotros utilizamos por ejemplo para querubines es una palabra que viene de esa lengua que tiene raíces en la lengua de los babilonios de los caldeos ellos se dan cuenta que si hay otros poderes pero se dan cuenta que Dios está por encima también de esos otros poderes sobrenaturales invisibles esto nos va conduciendo hacia el tema de los ángeles entonces se dan cuenta que Dios es Dios siempre que Dios es Dios en todas partes que Dios es Señor de todo cuanto existe y que por encima de todas las voluntades la voluntad de Él es la que se cumple así llegaron a descubrir que hay un creador eso es lo que significa que es creador no hay nada que pueda oponerse a Él no hay nada que no sea suyo no hay nada que no tenga origen en Él Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo para la Defensiva de siempre por los hijos de los hijos amén